Yo soy Vicente Fernández Mi bella flor Mi perenda querida Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieron tener un niño Luego le nace una niña Sufre una decepción Después la llega a querer tanto Y hasta cambiar de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de enalto y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día se casa mi niña Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con que al nacer Fueron niña Por eso le ruego a la virgen Y al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Hecha de enalto y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita ¡Sale!